Estamos junto a la comisión, a la comisión directiva de Centro Barrio número 2. Un poco para informar sobre lo que vamos a estar viviendo este fin de semana, este domingo 11 para ser más concreto. Vamos a tener una exposición y ventas de emprendedores junto a un escenario artístico bastante interesante. Tenemos varios artistas ya confirmados, artistas de renombre como Roselin, como Dure, como Duo Eco Cumbia, entre otros tantos que van a estar de forma invitada. Una actividad que vamos a estar desarrollando a partir de las 16 horas hasta aproximadamente las 0 horas. Y bueno, vamos a estar conversando con esta gente un poco sobre lo que vamos a estar encontrando a aquellas personas que quieran venir al Centro de Barrio el domingo a partir de las 16. ¿Con qué se van a estar encontrando en lo que es la feria o la exposición? Un invitación para la gente que nos acompañe este próximo domingo acá en el Centro Barrio número 2, donde va a haber una gran feria desde artesanía, gastronomía, un gran servicio de cantina, tema de modas, algo de plantas, bueno, de todo un poquitito para el disfrute de todos. Bueno, también, como decía el compañero, el escenario también que va a contar con unos buenos artistas locales. Y bueno, hay que venirse para acá, para el Centro Barrio. Dentro de un lugarcito de la mesa también, junto con Malvina, que es la vicepresidenta, la invitación desde la mesa para que nos apoyen ese día, desde las 4 de la tarde hasta las 12 de la noche, que vamos a estar acá en el anfiteatro del Centro Barrio número 2. ¿Para los emprendedores ya está cerrado? ¿Se puede sumar alguno más? Aún está abierto, sí, a disposición de los que quieran, vamos a dejar un número de teléfono o pueden contactarme a mí en la página más de la Mamuchi, que buscan en el Facebook y me contactan por el número de teléfono que está ahí, que es el 092-431-127. Y bueno, buscan ahí y yo les paso enseguida el contacto de la muchacha para justamente los que estén interesados. Tengo el número, si me permitís. Sí, cómo no, cómo no. Bueno, si me permitís, el número de teléfono para los emprendedores es el 095-600-136. Ese es el número para los emprendedores que quieran sumarse. Creo que todavía hay tiempo. Sé que están limitando la cantidad de puestos del mismo rubro. No sabría decirles cómo está porque no estoy vinculado directamente ahí, pero sé que aún está abierto. Y bueno, vamos a charlar un poquito también con Malvina, que es la vicepresidenta del Centro de Barrio, de la Comisión del Centro de Barrio, para ver cuáles son las expectativas centrales que tenemos para este domingo. Bueno, buenos días a toda la audiencia y nuevamente muchas gracias a ustedes por estar en este lugar. Y bueno, los invitamos, como siempre ustedes, el público ha apoyado todo lo que se hace en el Centro de Barrio. Y bueno, esta vez nuevamente solicitamos el apoyo de los vecinos, de todo Tacuarembó, para que vengan a disfrutar este día algo diferente, algo distinto, y puedan venir a hacerse unos pesitos los emprendedores, porque es un momento que necesitamos. Los emprendedores, yo también soy emprendedora, soy artesana, vivo de la artesanía. Por eso sé que en este momento, para ellos, es un gran momento para venir a vender, para venir a hacerse los pesitos. Y el público para venir a apoyar al Centro de Barrio, como siempre, y para venir a apoyar a este señor que siempre nos está apoyando en todo.